¿Cómo se siente el rechazo? Bueno, si somos peruanos ya tendríamos que estar más o menos acostumbrados a eso. Yo te ofrecí mi amor sinceramente. Yo jamás andaría con un muerto de hambre como tú. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablamos de un jugador de raíces peruanas, de esta nueva ola de futbolistas que han aparecido que de pronto le interesan a la selección? Así como Sonne, La Padula, Felipe Chávez. Había aparecido otro que también estaba en el Bayern Múnich. Mateo Pérez Binloff, mitad peruano y mitad sueco. Les contamos su historia en el video anterior sobre su caso, pero ahora hay una mala noticia, al menos pensando en el futuro de la selección. Mateo Pérez Binloff rechazó a Perú. Nos dijo, hasta ahí nomás hermanito, no deseo, no requiero, no estoy interesado por ahora. Pero no lo hizo así de la nada. Lo hizo porque la selección absoluta de Suecia, no la sub-21, no la sub-19, sino la selección mayor, lo llamó. Y hasta donde se sabía, por ahora solo la sub-21 de Suecia lo había llamado. Pero de pronto aparece la selección mayor y también lo llama. Justo ahora que van a ver amistosos. Nosotros, Perú, estábamos interesados en él. Es más, el propio Fosati había dicho que quería hablar con Mateo Pérez. Para hacer la gran gareca con la padula, invitarlo a comer y ver si por ahí lo convencía de jugar por Perú. Pero la propuesta de la selección peruana nunca fue realmente clara. Pero antes, quiero darle las gracias a nuestros buenos amigos de Betano, que en su página van a poder encontrar los mejores eventos deportivos, buenas cuotas y también seguridad. Además, si usas el código del canal Alex, podrás acceder a un beneficio especial para duplicar tu primer depósito hasta un máximo de 500 soles. Recuerda leer los términos y condiciones. Para encontrar todo, solo tienes que ir al link que te estamos dejando abajo. No está de más recordar que esto solamente es para mayores de edad. Y si entras, hazlo con responsabilidad. Siempre era un veremos, a ver cómo funciona, vamos a acercarnos de a poquitos. En cambio, Suecia lo llamó de una, para toda la selección de divisiones menores y ahora la selección mayor. No la hicieron larga. Lo cual, para los que se lo pregunten por qué Perú actuó tan lento, si bien ya sabíamos de la existencia de Mateo Pérez hace un par de años, porque era un jugador de raíces peruanas en las divisiones menores del Bayern Múnich, nunca hubo una intención real de llevarlo a la selección mayor porque era muy joven. Teníamos ese pensamiento de que hay que llevarlo de a poquitos. Hay que ofrecerle selección sub-17, de repente la sub-20 como mucho. Y recién cuando Mateo Pérez debutó con el Bayern, ahí fue cuando la selección peruana se interesó por él en serio para llevarlo a la selección mayor. Pero ya era muy tarde para nosotros, porque Suecia nos había sacado un montón de ventaja. Le demostraron a él y a su familia que confiaban en el chico. Llevaron todo el proceso desde que era mucho más joven. Sin contar que Mateo Pérez creció en Suecia. Y él mismo dijo, tengo que hacer lo que me diga mi corazón. Su padre es peruano y su mamá es sueca y él creció toda la vida en ese país. Dice que tiene respeto por Perú, por la cultura, porque su padre es de ahí, pero él creció en Suecia. Ahora, hay gente que lo está comparando con el caso de Alexander Robertson, que allá por el año 2021-2022, ilusionó a todos los peruanos haciéndonos creer con que quería jugar por Perú. Solo para que al final nos termine haciendo un lado y eligiera jugar por Australia. El caso de Mateo Pérez no es igual a este. Primero, porque Mateo Pérez nunca nos ilusionó con jugar por Perú. Nunca hizo como Robertson sacando historias de Instagram con la banderita peruana, ilusionando a los hinchas, vendiendo un poquito más y ganando seguidores a costa de Perú. Mateo Pérez nunca dijo, yo quiero jugar con la selección peruana. Simplemente estaba abierto a que le puedan hacer la propuesta. Pero como Suecia se la hizo antes y él está más identificado con Suecia, aceptó. Incluso diría que el que estaba más interesado en que Mateo Pérez juegue por Perú era su padre, que es peruano. Alex Pérez. Mateo siempre fue muy neutral en el tema. Y creo que nadie lo puede culpar por elegir a Suecia si es que él creció en ese país. Tampoco se portó mal con nosotros ni nos dejó en visto de la nada como hizo Alexander Robertson. Los casos no son iguales. Así que no creo que sea justo criticarlo por su decisión o desearle que le vaya mal, porque él al final tenía la libertad de elegir a qué país representar. Más bien, tendríamos que quejarnos con la selección, con la federación peruana y cómo se manejó el caso de Mateo Pérez. Mucha gente ya se habrá dado cuenta, pero una de las posiciones donde más problemas tenemos en la selección es el lateral izquierdo. Fossati dejó afuera a Miguel Trauco de los amistosos y de la Copa América porque su nivel no era el adecuado. Marcos López, que es el segundo lateral izquierdo de Perú, no juega ni de casualidad en el Feyenoord. Es más, su club ha fichado a otro lateral izquierdo para la siguiente temporada, ya casi dejándole el mensaje bien claro de que no cuentan con él. Y las otras alternativas que tenemos son Oliver Sone, que lo quieren probar de lateral izquierdo, siendo que él es un jugador diestro, puede jugar ahí, pero nada te asegura que Sone la vaya a romper de lateral izquierdo. Y Paolo Reina, de la liga peruana que juega en Melgar. El cual por ahora no ha sido probado en la selección, es una incógnita. Así que, Mateo Pérez, siendo un lateral izquierdo formado en las divisiones menores del Bayern Múnich, joven, porque tiene apenas 18 años, y que ya debutó en la Bundesliga con el Bayern, se ve como una opción muy buena para la selección. Pero, Perú lo empezó a ver bonito recién cuando debutó en la Bundesliga. Ahí fue cuando salieron todos estos artículos diciendo que Fossati quería hablar con él, que estamos interesados, que lo queremos tener aquí, pero ya era demasiado tarde. Suecia se nos adelantó desde hacía varios años. Así que, en esa pelea por ver quién se quedaba con Mateo Pérez, nosotros teníamos la de perder. Lo único que teníamos a nuestro favor era que su papá es peruano, y que por ahí su padre lo pueda convencer de jugar por Perú. Pero tampoco lo van a obligar, además, su mamá es de Suecia, él ha vivido ahí desde siempre, y es normal que no tenga ninguna conexión especial con el país, con la selección peruana más allá de su padre. Pero seguro ya se dieron cuenta de cuál es el problema. Si hubiéramos llegado antes por él, lo hubiéramos podido convencer antes de que Suecia se interese. Pero como nosotros estuvimos dormidos, no quisimos tener nada serio con Mateo Pérez en la selección hasta que debutó en la Liga de Alemania, por ahí seguramente también les dimos la imagen de que no éramos una selección tan seria para trabajar un proyecto a futuro. Además, si miras a la selección peruana, te das cuenta de que somos una selección que confía mucho en la generación antigua, no estamos muy por el trabajo de hacer el recambio que la gente pide. Lo hacemos con algunos jugadores, pero contados. Y cuando es obligado, basta ver la última convocatoria con Fossati llamando a Cueva, llamando a Carrillo, teniendo todavía que confiar en Paolo Guerrero con 40 años, y, como dijeron algunos periodistas, si Farfán no se hubiera retirado y si el Mudo Rodríguez siguiera jugando, seguramente los convocaba también. Perú no tiene esa imagen, como puede tener la selección de Suecia o varias selecciones europeas, de que se la juegan mucho por los jóvenes. Estamos acostumbrados a llevarlos pasito a pasito, solamente miren lo que pasó con Piero Quispe. Tenía 22 años y Reynoso le seguía llamando Pierito. Mateo Pérez es 4 años menor de lo que era Piero Quispe. Y si para la selección Piero Quispe era una joven promesa inexperta con 22 años, Mateo Pérez con 18, era un jugador de academia de fútbol para ellos. Tenemos la percepción un tanto alterada con el tema de las divisiones menores. Solemos creer que un jugador es joven hasta que cumple, no sé, los 22 o 23 años, cuando en el resto del mundo los jugadores ya tienen que estar alcanzando la madurez ni bien pasan los 20 años. Una joven promesa para mí solamente puede durar hasta los 19, máximo 20 años. Después de que pasas esa barrera, ya te tienes que empezar a consolidar como un jugador hecho y derecho. Al menos si quieres competir en el mercado internacional y contraselecciones mundialistas. Luego para ganarle a El Salvador, para ganarle a Nicaragua o a República Dominicana no es necesario. Con eso de repente hasta poniendo a jugar a cueva 6 meses sin jugar, la haces. Pero luego cuando tienes que competir para ir al mundial, o tienes que hacer una buena campaña en el mundial y no irte a la primera, necesitas tener ese proyecto detrás. Es una cuestión de mentalidad. Perú no tuvo la mentalidad y la visión para jugársela por Mateo Pérez cuando tenía 16 años y por eso nos lo ganó Suecia y ahora no sabemos qué va a hacer de él después. Solo para que lo tengan claro, Mateo Pérez tiene que jugar dos partidos oficiales con la selección de Suecia para que ya no lo podamos llamar. Si Suecia lo hace jugar dos partidos oficiales, ahí sí se lo van a asegurar y no tenemos nada que hacer. Pero entonces, ¿esto significa que Mateo Pérez ya no está interesado en jugar por Perú? Él ha sido bastante correcto y dijo que ahora está metido en la selección de Suecia como tiene que ser, está enfocado en ese equipo. Eso mismo dijo su padre. Pero nada te dice que de repente en el futuro, si se da la situación en que Suecia no lo hace jugar dos partidos y no lo vuelven a llamar nunca más, ahí Perú sí podría intentar convencerlo ofreciéndole la selección mayor. Pero nada te asegura que eso vaya a pasar. La pelea por ahora la tenemos perdida. Y lo más sensato sería pensar en un futuro con otro lateral izquierdo, tal vez intentar recuperar a Marcos López o ver si convertimos a Son en un lateral izquierdo internacional. Y quién sabe si por ahí en alguna cantera, en alguna academia de Perú, está perdido el nuevo Marcelo y lo tenemos que descubrir. Pero este caso sí nos tiene que dejar una enseñanza. Mateo Pérez no es el único jugador de raíces peruanas interesante en Europa o en el mundo. Hay más. La cosa es que la selección peruana no ha descubierto a todos todavía. Y algunos los tiene ahí esperando, en carpeta. Solamente les conocen el nombre, pero aún no hemos tenido acercamientos con ellos. Y siempre está el riesgo de que otra selección se lo lleve. Por ejemplo, Diego Kochen, el arquero de las canteras del Barcelona, que ha sido convocado a partidos del primer equipo, incluso ha estado en el banco de la Champions League, dicen algunos que la selección de Estados Unidos ya lo tiene bien sondeado, a pesar de que él también podría jugar por Perú. Y que parece ser otra carrera que estamos perdiendo. Sobre todo viendo que Galese no va a durar para toda la vida. El caso de Mateo Pérez tiene que ser visto como algo que nos tiene que ayudar a cambiar nuestra visión de cómo tratamos a los jugadores más jóvenes y de cuánto esfuerzo estamos dispuestos a gastar por ellos.